recordando señores al joven venezolano que perdió la vida en pleno juego pues la joven promesa perdió la vida tras recibir un pelotazo en el pecho esto sucedió en el béisbol venezolano señores gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo de parte nuestra desde el béisbol venezolano está estuvo señor de luto tras una pérdida física del joven pelotero que falleció tras recibir un pelotazo pues esto sucedió el día 30 de julio del año 2022 estamos hablando de santiago duque un joven de 16 años que protagonizó una lamentable noticia tras perder la vida luego de recibir un pelotazo en el pecho en un partido de béisbol el lanzador recibió el impacto de la pelota en el pecho de manera contundente a pesar del dolor pues logró ponerse de pie y concretar el aux en la inicial pero la alegría duraría poco ya que segundo después se desplomó en el centro del diamante y despertando las alarmas de su equipo que inmediatamente fue a atenderlo recopilando la información de la prensa pues a pesar de que la asistencia fue rápida no fue suficiente para salvar la vida del joven pelotero ya que éste sufrió un paro cardíaco poco después que ingresó al centro de salud donde fue llevado esta triste noticia pues conmocionó a la pelota especialmente a los familiares y amigos y miembros del equipo en el que hacía vida muchas personas pues lo catalogaron como un héroe al jugador que le dio todo incluso su vida por un aux pues que significaría el último para el joven jugador en ese terreno en el plano pues béisbolero pues de parte de todo pues señores de verdad es una es un dolor muy fuerte es un dolor terrible y aunque esto ya pasó en el julio del año pasado cabe recordar la tristeza que esto significa así es que esperamos que dios tenga en un buen lugar a este joven pelotero identificado como santiago duque de apenas 16 años como decía recibió un pelotazo en el tórax durante este partido que referimos el equipo de cordero el que participaba a la final contra el equipo del latino en san cristóbal del estado de táchira en venezuela señores gracias por estar con nosotros un fuertísimo brazo reciben de parte nuestra que dios les bendiga